En la región de Murcia hay más de 100.000 personas diagnosticadas de diabetes. Queremos desarrollar el proceso asistencial integrado, diabetes, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre la diabetes, sus factores de riesgo, prevención y autocontrol de la enfermedad. Si notas algunos de los siguientes síntomas, acude a tu centro de salud más cercano. Excesiva orina, aumento de la necesidad de comer, incremento de la sed, pérdida de peso, más dieta equilibrada, menos diabetes, más deporte, menos diabetes. Difunde este mensaje.